El gobierno del presidente Luis Abinader no descansa, no se detiene en cuanto a darle refugio a migrantes irregulares haitianos. En un video que circula en las redes sociales donde se denunció la construcción de unas viviendas muy parecidas a aquellas que ya se han denunciado antes, que parte de ONGs canadienses han estado construyendo en varios puntos del país. Ahora se denunció un grupo de viviendas en Barahona que supuestamente es para albergar a migrantes irregulares haitianos. Y el gobierno prestó inmediatamente. Este video se hizo viral de ayer a hoy. El gobierno inmediatamente ha salido a desmentir y a decir que estas viviendas que ya prácticamente están listas es para los dominicanos. Y yo te pregunto. Tiene ya calidad. Calidad moral este gobierno de Luis Abinader para que tú y yo les creamos. Luis Abinader que siempre ha estado mintiéndole a este pueblo. Vamos a creerle ahora este tipo de viviendas que ha estado construyendo, que al parecer, al parecer llevan un mismo formato. Ahora vienen a desmentir que sea para atender a refugiados. Pero qué conveniente que en un momento cuando la ONU está presionando a la República Dominicana, los Estados Unidos están presionando a la República Dominicana para que República Dominicana acepte refugiados. Ahora aparecen estas casas y aún no tienen dueños porque supuestamente no se han inaugurado. Vamos a ver cuál fue la denuncia. Quién fue que hizo esta denuncia y cuál ha sido la respuesta del presidente Luis Abinader. Así como también vamos a ver, señores. Esto es importante hoy. Esto es importante. Vamos a ver un video de película. Yo quiero que tú quédate. Yo te voy a poner primero el video de los asentamientos, del posible asentamiento que ya nos dice ABC Oficial que puede probar que es para haitianos y que es mentira de Luis Abinader. Así que ABC Cripto Oficial. Búscame en Instagram. Búscame en Instagram. Estamos como Jaime Bobadilla y en Twitter también. Búscame allá y dime cómo podemos probar eso y lo vamos a mostrar aquí. Vamos a ver, señores, un video. Quédense ahora mismo. Si aún no te has suscrito, suscríbete. Aprovecha ahora, suscríbete. Dale a me gusta y comparte porque vamos a ver un video de película. Ustedes han visto la película Rápido y Furioso. Bueno, pues así estaba. Así estaban los migrantes irregulares en una guagua y la Dirección General de Migración en una en una guagua también, pero camioneta tipo camioneta. Como la película Rápido y Furioso. Vamos a ver eso ahora mismo y bienvenidos a todos los que están aquí, señores, en este domingo. Ayer un día súper caluroso y hoy domingo también muy caluroso el día. Bendiciones a los que nos están viendo desde YouTube, Twitter y a los que vayan a ingresar desde Facebook. Bendiciones para todos ustedes, dándole los saludos inmediatamente a Ana Domínguez. Bendiciones, Ana. Bendiciones para usted también. Aceptamos. Amén a todo eso. Bendiciones a DJ Ortiz La Grasa. Gracias por acompañarnos. Silencio Catedras activo con nosotros. Saludos. Saludos. Le devolvemos el saludo. Bendiciones para Belkis Rondón. Activa con nosotros también. Alta Gracia desde La Romana. Bendiciones. Bendiciones, ustedes saben. Se vuelven locos. No entendí eso, pero la Fai Mi, la Fai Mi. Bendiciones, bendiciones para Joanny Ventura. Bendiciones. Buenas noches, Joanny Ventura y Freddy César. El dominicano tiene que coger todas esas viviendas y vas a ver una reacción ahora mismo del pueblo en Barahona. También ABC Cripto Oficial. Bendiciones, hermano. Gracias por ese aporte a esta plataforma. Iniciando tempranito. Así me gusta, así me gusta. Jaime, te puedo probar que es para haitianos y es mentira. Vamos a probar eso. Vamos a probar eso. DJ Ortiz La Grasa. Este gobierno es tan bueno que le está haciendo casa a los pobres cerca de la frontera. Yo no entiendo. Yo no entiendo. No hay más pobre en otras partes del país. Concepción Pepín dice, oremos, oremos. Solo Dios nos puede dar una buena salida. Así es, Concepción. Bendiciones. Gracias por estar aquí en esta familia de análisis políticos. Rubén Darío activa con nosotros, activo con nosotros. Buenas noches. A Claudio Pérez también. Soy un patriota, pero usted deje la politiquería. Ahora, ¿tú sabes por qué mi objetivo es el gobierno? Gracias. Gracias, Claudio Pérez. Le has demostrado a esta plataforma que mi objetivo es el gobierno. Porque esta plataforma incomoda este canal de análisis político. ¿Tú sabes con quién? Con Jaime Bobadilla. Le incomoda. Le incomoda a Luis. Le incomoda a Roberto Álvarez. Le incomoda a Pavel Iza. Le incomoda a todos esos ministros pro haitianos. Y te incomoda a ti. Te incomoda a ti. Que yo sea un patriota y que traiga todo esto para acá. La plataforma que incomoda. Así es que me gusta. Sienten como algo que le molesta cada vez que yo sale esa notificación. Siente que te molesta algo porque te incomoda. Porque no han podido. No han podido llegar hasta mí. Porque a muchos le cierran los canales. A muchos le cierran la cuenta. Pero a Jaime Bobadilla, análisis políticos, no. Porque salimos aquí siempre primero pidiéndole la bendición a Dios. Que nos brinde la salud también. Y siempre apoyando esta. Y has dicho que mi objetivo es el gobierno. Es porque el gobierno es el culpable. Aquí podemos tener renciñas con los haitianos. Y tenemos nuestra situación histórica con Haití. Pero el culpable de todo esto es el gobierno. Pon tú al presidente que tú quieras. Pon a Leonel. Pon a Danilo. Pon a Hipólito. Pon a Luis. El culpable es el gobierno. Así que gracias. Gracias por mostrarme mi objetivo. A veces se me quiere nublar el objetivo. Pero lo has puesto de nuevo en la mira. Porque ya sabemos que en algunos grupos surge por ahí que incomoda esta plataforma. Así que gracias. Gracias a todos ustedes. Envíaselo a todos tus PRMistas. A todos tus amigos del PRM. Envíaselo para que vengan para acá. Y recuerden a los PRMistas para estar aquí y ponerle sus comentarios. Ahí está el super chat. Y le ponemos sus comentarios a los PRMistas para que vengan aquí a darle promoción. Utilicen el canal. El canal incómodo de análisis políticos con Jaime Bobadilla. Hablen bien de Luis Abinader con el super chat. Y yo se lo pongo. De alguna manera tiene esta plataforma que surgir. Porque a mí no me sale nada de los 9 mil millones que gasta Luis Abinader. En que le hablen bien de él solamente. Que te invito también. Porque esto es una plataforma. Nosotros somos democráticos. Hay muchos canales donde hablan bien de Luis Abinader. Y del gobierno. Hay muchos. Pero este canal es para incomodar. Este canal es para incomodar. Félix Aibar aquí activo con nosotros. Vamos a ver. El presidente más corrupto y come mierda. Que tenemos en nuestro país. No votemos por ese traidor. Pero vamos a ver el video. Vamos a ver el video de qué fue lo que pasó. Para entrar en materia rapidito. Como le gusta mucho. Hoy domingo. Miren cómo está el sudor y el calor. Pero a mí no me incomoda. A mí no me incomoda. Servirle a mi patria. No me incomoda servirle a esta comunidad. Tanto en Facebook, YouTube, como en Twitter. La única plataforma. Multicasting. Multicasting. El prime time de domingo, sábado, lunes a viernes también. Este es tu prime time, Claudio. Aquí es que vienen todos a ver qué es lo que está pasando. Y quiero mostrarles a ustedes el video que causó el problema que hizo que el director del PROPEP salga a defender este gobierno. No como siempre, pues tienen que defenderlo. Vamos a ponerle aquí, señores, el video que le incomodó al gobierno. Así como esta plataforma le incomoda a todos ustedes. Vengan a ver, señores, el video de los asentamientos. De los asentamientos. Mirenlo aquí, señores. Miren el video de la vivienda. Mirenlo aquí. Vamos a escuchar la denuncia de esta ciudadana. Fíjense. A los dominicanos jamás le van a hacer eso. Jamás. Jamás. Miren, esa es la loma que queda en Barahona. Esto es el barrio Enriquillo. Esto es el barrio Enriquillo en Barahona. Reportando Gladys Feli, Movimiento Cívico de los Hijos de Eduardo. Fíjense. A los dominicanos jamás le van a hacer eso. Jamás. Jamás. Miren, esa es la loma que queda en Barahona. Cripto, tú me estás diciendo que tú me ves desde Serbia. Desde Serbia, me estás viendo. Confírmame eso ahí, porque serías el primero que nos ve desde esa... Eso es Europa del Este. Europa del Este, no recuerdo bien. O Asia Menor. Barahona. Este es el barrio Enriquillo. Esto es el barrio Enriquillo en Barahona. Reportando Gladys Feli, Movimiento Cívico de los Hijos de Eduardo. Ese es el video de Gladys Feli. Vamos a escuchar a Gladys Feli, cómo se pronuncia. Bendiciones para Ondinas Rodríguez. Julián, Julián, bendiciones. ABC Cripto, gracias hermano. Basta de soportar atropello, nos dice la historia. Bendiciones para Ondinas Rodríguez. Apolinar Minaya, el tocayo Apolinar. Bendiciones también para usted, tocayo. Olmedo, Olmedo de Jesús, activo con nosotros. Periodista, periodista. Bendiciones, hermano. Está anotando, está anotando. Bendiciones. Belgi Rondón. Pero políticamente es que nos están jodiendo la vida. Es así. Es así. La cuenta mía. Bendiciones. Dice que está de acuerdo con nosotros. Bendiciones a la cuenta mía. Ángel Díaz, también aquí activo con nosotros. Desde España, María Altagracia, Mercedes. Bendiciones. Miren las casas. Pero hay un video más largo. Hay un video más largo que no recuerdo si yo lo guardé. No puede ser que yo no haya guardado ese video. Hay un video más largo sobre estas casas que están construyendo. Hay un video más largo y yo lo voy a buscar por aquí. Para que vean dónde está las que están construyéndole al gobierno. Wow, mira, parece que se me quedaron. El video más largo se me quedó. Mientras tanto, con el permiso de Ariel Lara, con el permiso de Ariel Lara de Visión RDN, yo le voy a mostrar a la doctora Gladys Félix cómo esa mujer valerosa defiende nuestro país. Gran amiga Gladys Félix. Bendiciones. Si nos estás escuchando, mire, un abrazo así fuerte. Doña Gladys, con el permiso de Ariel Lara. Yo voy a poner este video aquí con el permiso de Ariel Lara. Vamos a escuchar a la doctora Gladys Félix. Ay, caramba, espérense, espérense, que me pasó algo aquí. Sembramiento, digamos, que no te interesa la República Dominicana. De hecho, eso está establecido. Tú no puedes sembrar refugiados en un país que es tu frontera. Porque ese país se va a quedar sin nadie. Te lo van a meter todos aquí. Yo iba a decir otra palabra, pero por respeto no la voy a decir. Te los van a meter aquí en el territorio a todos. Fíjate, hay algo que yo quiero que ustedes piensen, que son los jóvenes de este tiempo. Y que están mirando con mucha claridad lo que está pasando. Lo de Haití no es nuevo. Escuchen aquí. A Estados Unidos, a Francia, a Canadá, no le importa y no le interesa que la situación haitiana se resuelva. Y la información que nosotros tenemos es que el Barbecue es un aliado de la ONU. Barbecue. Jimmy Chérez es el Barbecue. Es un aliado de la ONU para mantener ese caos. Porque ellos entienden y se creen que mantener Haití en ese descalabro es la piedra angular para que los haitianos se instalen todos aquí y no podamos sacarlo. Óyeme, y aquí eso lo sabe mucha gente. Pero mucha gente. Eso no es un invento que me salió de mi cabeza. Dime, con el poder que tiene la ONU, ¿tú crees que ya la ONU no le hubiera mochado la cabeza a Chiricet? Pero mataron a Avilada. ¿Eh? Dime. ¿Tú eres joven? Uno se ríe de eso, pero es verdad esas cosas. Ella, ella misma es la que hace la denuncia sobre las casas en Barahona. Por eso tiene todo mi respeto y respaldo esa denuncia la doctora Gladys Félix. Ella es la que hace esta denuncia. Ella es la que hace esta denuncia, señor. Jamás. Fíjense. A los dominicanos jamás le van a hacer eso. Jamás. Jamás. Miren, esa es la loma que queda en Barahona. Esto es el barrio Enriquillo en Barahona. Reportando Gladys Félix, Movimiento Cívico de los Hijos de Eduardo. Fíjense. Como pueden ver, esa es la doctora Gladys Félix que hizo esa denuncia. La misma que está hablando aquí con Ariel Lara. Para que ustedes ven que no es una persona cualquiera. O sea, todos los seres humanos somos iguales. Pero la doctora Gladys Félix lleva un trabajo de años defendiendo nuestro país. Nos hemos visto en todas las en todas las marchas. La doctora Gladys Félix, un fuerte abrazo para usted. Por lo tanto, yo endoso ese comentario de que era para hacer hacer asentar refugiados. Señores, ABC Oficial viaja desde Ontario, Canadá a Serbia y ahí está en análisis políticos con Jaime Bobadilla. Fuerte abrazo, hermano. Bendiciones para ti. Espero que no esté muy frío para allá porque aquí tenemos un calor, un calor exquisito tenemos aquí en el país. ¿Y cuál fue la respuesta del gobierno? ¿Cuál ha sido la respuesta del gobierno de Luis Sabinader con relación a esto? Escuchemos al director del PROPEC pronunciarse sobre este asunto. A Robertico. Escuchemos a Robertico pronunciarse sobre esto, señores. Dice que es falso el video. Pero es ella que está grabando. Dice que es falsa la información que se da, pero vamos a escuchar. Hola, amigos. Aprovecho la ocasión para hacer una aclaración. Circula por las redes sociales un video donde se explica que supuestamente vamos a tener en unas casas que se han hecho en Barahona un centro de refugiados para haitianos. Eso no corresponde con la verdad. El gobierno del presidente Sabinader ha sido muy enfático con el tema y nosotros estamos trabajando desde el punto de vista social por los dominicanos. Ese es un centro habitacional comunitario que hemos construido en Barahona para 50 familias dominicanas. No se ha inaugurado ese proyecto porque tenemos ahora la prohibición por las leyes electorales. Pero una vez transcurran las elecciones del 19 de mayo, vamos a hacer la inauguración formal y hacerle entrega a 50 familias. Este es un centro habitacional comunitario para dominicanos. El gobierno del presidente Sabinader continúa trabajando por y para la gente. Hay que darle, hay que darle el beneficio de la duda. Ahora, yo le creo a Gladys Félix. Yo le creo a Gladys Félix. Yo te pregunto a ti, yo te voy a hacer una pregunta. Hacemos tipo encuesta, la hacemos tipo encuesta. ¿Crees tú que estas viviendas que se construyen en Barahona sea para los dominicanos o para los refugiados? ¿Dominicanos o refugiados? Ponlo aquí en los comentarios. No vamos a hacerlo tipo encuesta, tipo sondeo. Ponlo aquí en los comentarios. ¿Tú crees que era para los dominicanos o era para los refugiados? Sin embargo, vamos a ver qué dice, qué dicen los comunitarios. Ah, dice ahí Ignacia, Ignacia Gless, dice que le crea a Gladys Félix. Vamos a ver qué dicen los, porque los mismos comunitarios no saben. Los mismos comunitarios en Barahona no saben para qué es. Por lo tanto, ellos están diciendo que ojalá sea para ellos. Escuchemos estas palabras de este señor aquí. Ya, el nombre mío es Carlos Castillo. Estamos en el barrio Don Boco de Barahona. Calle El Sol, donde se construye un barrio de 49 casas, de 49 viviendas, donde hay unos rumores. No sé si son falsos o son verdaderos, que las casas son para unos extranjeros. Pero yo creo que no, que debe de ser para aquí, para el barrio, porque el barrio se la merece. El barrio es un barrio que ha luchado a favor del presidente que está ahí. Y por eso el barrio quiere que le entarde en su calle también, porque este barrio está huérfano de autoridades. Y queremos que siga el progreso con el cambio del gobierno de Luisa Binadel Corona. Nosotros respetamos. Primero, felicidades a ese señor. Un gran dominicano. Pero el dominicano pobre, el dominicano de escasos recursos, a quien tiene que asistir el gobierno. Nosotros desde aquí hacemos un llamado, adhiriéndonos al pedimento de ese señor. Que quiere que les entalguen la calle, que les asfalten las calles. Que quiere que le construyan esas casas. Nosotros los dominicanos queremos que eso sea para los dominicanos. Pero ni ellos allá saben para qué son. Dejan correr la bola. Si no fuera porque la doctora Gladys está recorriendo el país, recorriendo el país para ver todo. Porque, señores, hay más de 400 asentamientos de refugiados aquí en el país. Y se están recorriendo, lo están ubicando. Si no es porque la doctora Gladys trae esto, trae esto aquí. Esto pasa y se la dan y después tú no puedes decir nada. Y ya no puedes sacarlo porque son refugiados. Pero este señor, que Dios le bendiga a este señor barahonero. Señores, nuestra gente todavía entiende que el presidente lo es todo en el mundo. Entonces, él entiende que tiene que decir esto, que trabaja para el presidente y que espera lo bueno del presidente. Pero también dice que se siente sin autoridades. No hay autoridades allá en Barahona. O sea, el gobierno no ha hecho presencia allá en Barahona. Bueno, la ha hecho con eso, bien calladito que lo tiene. Y ya los rumores, ya los rumores es de que son para los haitianos. Manuel Carela activo con nosotros. El 14 viene Manuel. Bueno, el 14 viene Manuel Carela para acá. Tenemos que reunirnos. Además de la marcha, tenemos que reunirnos en algún sitio. Tenemos que reunirnos, sentarnos, bebarnos, un yunyun. Un frío, frío, qué sé yo. Bendiciones, hermano. Nos vemos aquí. Nos vemos aquí. Dios mediante. Bendiciones para Ignacia también, que está aquí activa con nosotros. Bendiciones para Clevis. Clevis también activa en todas las redes sociales. Excelente la doctora Gladys. Siempre activa la doctora Gladys. Anthony Rojas. Bendiciones. Joel Martínez. Joel Martínez, que dice que Belgi es anti puertorriqueña. Basilio Valdés. Basilio Valdés. Buenas noches, Jaime. Los prohaitianos no te van a callar porque los dominicanos. Guau. Bendiciones, hermano. No me van a callar. Mira, yo me arriesgué para que ustedes vean que la lucha no es solamente a nivel ideológico, a nivel patriótico. Yo puse ese video de Roberto Ángel que ellos los ponen así. Ellos los ponen así. Miren una forma de ataque, señores. Yo les voy a enseñar a ustedes una forma de ataque a estos a estos canales. Si me excusan que yo les diga esto, porque esto son cosas que se trabajan postproducción. Vieron el video que le puse del Propep de Roberto Ángel. Miren, eso es una cuenta del gobierno. Esa es la cuenta del gobierno del Propep que la maneja. Esa es la cuenta de Roberto Ángel, pero él está hablando sobre el Propep. Miren, hay proyectos estratégicos y especiales de la presidencia. Pero entonces él hace un video y escuchen esto. Hola, amigos. Aprovecho la ocasión para hacer una aclaración. Circula por las redes sociales. Esa musiquita que suena. Esa musiquita. Por eso me quitan la monetización. O sea, lo más probable es que este video no se monetice. Pero yo tengo que poner el video. Tú entiendes. Eso forma parte de los ataques que hacen a las plataformas. O sea, no es un ataque en sí, sino indirecto. Al quiere poner el que quiera poner este video no lo va a monetizar. Y con esto, de cierta manera, porque uno se ayuda con los anunciantes de YouTube. Bendiciones para Darlenis. Darlenis. García. Hola, hola, Darlenis. Wellington de León. Cripto Oficial. Martín A. Vamos a ver. Ligia Rincón. Bendiciones a Ligia. Robertico está. Debemos hacer una reunión y conocernos. En agosto. Podemos hacer una reunióncita. Una reunióncita. Vamos a cuadrar. Señores. Entonces, eso es una forma. Los canales de YouTube. Para uno. Ya cuando uno toma esto como una profesión. Porque esto para mí viene siendo como un segundo trabajo. Uno trabaja con YouTube. Y YouTube es una plataforma que ayuda y te incentiva a que tú sigas creando contenido. Esto a pesar de que tú lo puedes hacer de música, de lo que tú quieras. Nosotros no hemos dedicado a la defensa de nuestro país. Sea quien sea el que esté. Sea el gobierno que esté. Nos hemos dedicado a la defensa del país. Pero hay restricciones. Alguna música. Yo no puedo poner una música en mi video si no es mía la música. Por lo tanto, los gobiernos saben eso. Miren cómo ellos ponen ese video. Y le ponen esa musiquita. Para hacerle daño. Yo duro una hora. Una hora de video. Yo duro aquí. Pero por esos 30 segundos, un minuto que yo haya puesto, le quitan la monetización. O sea, ya YouTube no pone anunciantes en mi video. Así es. Y hay algunos que se monetizan, otros no. Pero nosotros trabajamos. Bendiciones para Pomafil. Activo con nosotros. No entiendo a Binader. Dijo que estaría de acuerdo con los haitianos. Pero ahora está de acuerdo con Abinader. No tienen voz en la política. Pomafil, bendiciones hermanos. Gracias por estar aquí con nosotros. Yulisa Matos, activa. No estoy de acuerdo con eso del campo de refugiados. Ya en Barahona hay demasiado. Demasiado en Barahona. Y para esta noticia ya es de esta tarde. Esta noticia ya es de esta tarde. Hace más o menos una hora que salió esta noticia. O hora y media. Que el gobierno. Que aclaran que casas que construye el gobierno en Barrio, en Barahona. No son para asentar refugiados haitianos. En Barahona, las viviendas que construye el gobierno a través de los programas especiales de la presidencia PROPEP en el barrio Casandra de esta ciudad no son para asentarse a refugiados. No son para asentar, dice, está mal escrito, a refugiados haitianos, como indican rumores que circulan en tal sentido. La aclaración fue hecha por el doctor Edgar Augusto Félix Méndez, director a nivel nacional de los comedores económicos del Estado y presidente del Comité Provincial del Partido Revolucionario Moderno. Claro que van a salir en defensa. Estos rumores son totalmente infundados y malintencionados porque esas viviendas están destinadas para familias pobres, como lo dispuso el presidente de la República Dominicana, Luis Abinader Corona, dijo Félix Méndez. Los rumores puestos a circular por elementos ligados a la oposición. Oye, claro que yo soy de la oposición. Pero tú crees que Leónel Fernández es oposición de Luis Abinader? Aquí hay que aclarar algo. Ya yo no voy a leer esta mierda. Aquí hay que aclarar algo. Aquí hay que aclarar algo. Atención a los perremeístas. Atención a los perremeístas. Sáquense de la cabeza que cada vez que una persona, en cada ocasión que una persona habla del gobierno, ataca al gobierno o le exige algo al gobierno, es de la oposición. Yo voy a aclarar esto de una vez por todas. Tápense los oídos. Tápense los oídos. Así, los oídos, las chicas. A los perremeístas, hijos de su maldita madre. Dejen de creer que cada vez que uno habla de Luis Abinader es porque uno es en la oposición. Hijo de tu maldita madre, perremeísta, ya sea hombre o mujer, hijo de tu maldita madre. Para mí, Leónel Fernández es lo mismo que Luis Abinader. Luis Abinader es igual de corrupto que Leónel Fernández. Es igual de pro haitiano que Leónel Fernández. Y ha hecho lo mismo que Leónel Fernández para que esto esté lleno de migrantes irregulares. Cuando aquí yo hablo de Luis, hablo de Leónel. Cuando aquí yo hablo de Luis, hablo de Danilo. Cuando aquí yo hablo de Luis, hablo de Hipólito. Así que ya deja tu maldita vaina. Maldito desgraciado, perremeísta. No me importa de quién seas, ni de qué partido. Si eres perremeísta, eres un maldito. Pero ya deja la estupidez. Deja de ser estúpido a los directores, a los viceministros, a los ministros. Dejen de ser unos malditos estúpidos. Estúpidos sean gente y aprendan a dialogar. Lo que pasa es que te incomoda hablar conmigo. Te incomoda hablar conmigo. Porque tú sabes, me has buscado en todos los partidos y no me encuentras. No me encuentras desgraciado, azaroso, bandido. Maldito perremeísta. Me has buscado en todos los lados. Me han enviado gente, me han llamado. Y reculan. Yo no sé por qué. Porque yo hablo con todo el mundo. Y el que quiera buscar. Señores, ahora que este teléfono recibe llamadas. Amigos y enemigos me llaman ahí. Digo, yo le digo enemigos, pero serán enemigos políticos. Pero yo no tengo enemigos políticos porque yo no estoy en ningún partido. Fui pelebeísta. Fui pelebeísta hace un tiempo. Pero desde que Danilo se religió. Porque yo estoy en contra de la reelección. Todavía yo estoy en contra de la reelección. Yo no estoy en contra de la reelección. Porque ahora estoy hablando de mí. Yo no estoy en contra de la reelección. Yo estoy en contra de los azarosos que dicen que no se van a reelegir y se religen. ¿Cuáles azarosos? Yo lo voy a poner a sí mismo. Lo voy a decir a sí mismo. No estoy por poner el sondeo. ¿Cuáles azarosos han dicho que no se van a reelegir y se religen? Ponlo ahí. Ponlo ahí en los comentarios. Porque nosotros estamos cansados ya de las mentiras. Yo estoy cansado de la mentira. Yo era pelebeísta y solamente porque Danilo dijo que a nivel económico, a nivel... Yo no critico ningún gobierno. Lo mío es nuestra soberanía. A nivel económico que se diriman ellos. Pero desde que Danilo dijo que se iba a reelegir, primero decía que no y luego dijo que sí. Este hombre no tiene palabra. Con el respeto de todos los presidentes, son unos mentirosos. Yo digo... Abinader miente. Pues Abinader es un mentiroso. Danilo es un mentiroso. Leonel es un mentiroso. Hipólito, un jabladorazo. Pero todo el mundo sabe que Hipólito es un jabladorazo. Que es un jabladorazo chulo, pero un jabladorazo. Todos han dicho que no van a la reelección. Para mí eso es una bajeza. Entonces todos ustedes que saben dónde está mi... Yo no sé cómo ubican mi teléfono. No sé cómo me... Bueno, me escriben en las redes sociales. Ustedes saben cuál es mi ruta. Siéntense conmigo. Hablen conmigo. Y me llaman. Que tú estás muy, muy radical. Claro que soy radical porque te molesta lo que digo. Porque me has buscado en todos los partidos. Y te has dado cuenta que yo no he cobrado nunca en el gobierno. Bueno, al menos cuando trabajé con el ejército. Trabajé con el ejército y era simplemente como digitador haciendo los exámenes en la Academia Militar de las Fuerzas Armadas. Una de las mejores experiencias. Y no me pagaban nada. Una miseria le pagan a los asimilados en el ejército. Pero para no estar sin hacer nada, hice una buena labor ahí y me sentí muy cómodo trabajando con los militares. Y ese nombramiento fue Leónel Fernández. Y no le debo nada a Leónel Fernández. Mierda para Leónel Fernández también. Entonces, eso es lo que le incomoda. Porque ellos quieren agarrarme a mí defendiendo a otro. Y no lo van a hacer. Porque es que para mí es lo mismo. Maldito perremeíste. Entiende esta vaina. Yo sé que ahora mismo estás incómodo. Yo sé que ahora mismo tú quieres darle. Mira, 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 bobadilla. Mira, bobadilla. Mira, bobadilla. Y tú a ver, te voy a enseñar bobadilla. Mira, bobadilla ahí. Y quieren darle. Quieren extraer el celular. No extraer el celular. El celular no tiene la culpa. Es Luis el culpable. Yo sé que le molesta y le incomoda. Todo lo que yo digo aquí. Yo sé que le pica algo. Jaime, tú estás muy radical. Incluso. Cuando hablan las chicas. Las mujeres de este gobierno. Saludos. Ah, hola. ¿Cómo estás? Jaime, mira. Con todo el respeto del mundo las trato. Al igual que a todo el que me habla. Incluso me han pedido entrevistas. Si quieres la entrevista solamente tienes que decirme. Porque yo escucho a todo el mundo. Cuando yo estoy en una entrevista, yo estoy en modo escucha. Pero este es mi espacio. Este espacio es de esta comunidad. Y en esta comunidad nosotros estamos a favor de nuestra soberanía. Y Leónel Fernández abrió. Que por cierto, hoy estaba él en la calle. Hoy estaba él en Dajabón. Leónel Fernández en Dajabón, señores. Hablando de esto. De las deportaciones, de amnistía. Mira, ya está. Yo ni busqué esa noticia. La estaba tratando de buscar ahora. Leónel salió a hablar. En Dajabón, en Manuela. Allí estaba Leónel. Oye, aquí dice que ¿quién le ha dado amnistía internacional? Miren lo que dice Leónel. Y yo me voy a poner a leer eso. ¿Quién le ha dado autoridad a amnistía internacional para trazar pautas a RD? Usted. Usted, señor Leónel Fernández. Usted le dio autoridad a todos esos organismos internacionales. Doctor Leónel Fernández. Y nadie me puede decir a mí que usted cayó en un gancho. Porque usted es el hombre que más conceptualiza. Usted es el más tigre. Usted no cae en gancho. Usted es el hombre más tigre de este país. Usted es el que más sabe. Bendiciones para Black Cash. Kenia García. Kenia García. Bendiciones a María Abreu. Yesenia. Yesenia Castillo. Bendiciones. Olmedo. Bendiciones. Maura Rodríguez. Mari Luz de la Rosa. Activa con nosotros. Leandro Marte. Bendiciones. El tocayo Apolinar Minaya. Charles Book. Ahí está Charlie. Charlie está por ahí. ¿Quién le dio autoridad? Usted es el doctor Leónel Fernández. Y nadie puede decir que usted lo engañó. Usted toda esa mierda la firmó. Toda esa vaina. Esa constitución suya. Que hay que revisarla. Que yo en mi momento como estudiante de derecho. De cierta manera apoyaba. Porque yo veía que era una forma de este país dar un paso hacia el progreso. Y de verdad se puede. Pero ¿qué pasa? Nunca me imaginé que a dónde querían llevar a la República Dominicana con todas estas. El único youtuber que agarra el pañuelo y se seca los sudores. ¿Qué pasa? Nunca imaginé que la misma constitución dominicana la iban a coger para hacerle daño a la República Dominicana. Y quieren siempre hacerse los chivos locos cada vez que dicen. Ah, porque la educación es gratis. Sí, pero es para los dominicanos. Y tú buscas. No especifica que es para los dominicanos. Y ahí es que empieza mi problema con Leónel Fernández. Que le dio apertura también a todas estas vainas de los tratados internacionales que tienen carácter constitucional. Mierda para usted, Leónel Fernández. Mierda para usted. Usted fue que le dio la autoridad total a la amnistía internacional, a la ONU, a todas esas malditas ONG, a los Estados Unidos, a Canadá y a Francia. Fue usted que inició con esta maldita vaina desde el año 1996. Y todo este tollo que tenemos de país ahora mismo. ¿Tú quieres ver el tollo que tenemos? Tú vas a ver. Este país es una película. Este país es un tollo por culpa de Leónel Fernández. Por culpa de Danilo. Por culpa de Hipólito. Y por culpa de Luis Abinader. Porque es la misma copia. Es el mismo agente de los organismos internacionales que tenemos aquí. Ah, pero cuando yo hablo de Luis. Ah, es que tú eres de Leónel. Azaroso tú. Mierda para el que me diga que yo soy de Leónel. Nunca apoyaría. Estar en contra de mi país. Y eso de que tratados internacionales estén por encima de la Constitución. Eso es un adefesio. Eso hay que reformularlo. Hay que modificar la Constitución Dominicana. Gracias, señores, por lo que se están sumando. Bendiciones. Recordarles lo que se nos están viendo desde Twitter. Denle a me gusta. Denle a me gusta. Porque solamente lo ven. Ya casi viene la monetización por Twitter. Casi viene. Y se van a meter anuncios también por Twitter. Para seguir ayudando a esta. A esta plataforma de análisis político con Jaime Bobadilla. Que no le cogemos. No le cogemos publicidad al Estado. Creo que soy el único. Yo creo. Yo creo que soy el único. Ya el único youtuber. Que habla de política. Y de asuntos patrióticos. Y de migración. Aquí. El único youtuber que no está. Recibiendo beneficios de la publicidad del Estado. Y nos pretendemos mantener así. Porque esta comunidad se merece ese respeto. Bendiciones a los que nos están viendo también desde Facebook. Dani Ureña. Y Larry Johnson activo con nosotros. Los tuiteros. No sé quiénes nos están viendo. Porque no escriben. Escriban los tuiteros. Pongan sus comentarios ahí. Para saludarles. Bendiciones a los tuiteros también. Carlos Manuel está por ahí. Miguelina Ortiz. Leo Pérez. Mariposa RD. Fuera la mardita ONU. Nos dicen Mariposa RD. Fuera la mardita ONU. Oye. Se me salió una R fea. Roque. Es la vuelta. Votemos 32. Mi patria dominicana. Jaime. Yo voy a decir la verdad. En las escuelas. No se está cantando el himno nacional. Y hablando de escuela. Hablando de escuela. ¿Cuál Botello? ¿Pedro Botello o Norje Botello? Pedro Botello está con el PR. Bueno, los reformistas. Y el reformismo está con Luis Abinader. Pero él lleva su lucha de las AFP. Cielo dulce. Vamos a votar en la casilla 32. Por el cobrador Roque Espaillat. No es que lo callaron. No es que está, está, ¿cómo se llama? Aliado. Está aliado al gobierno. Yo no critico eso. Eso son asuntos de partido. Pero dentro del partido reformista hay muchas personas que no están para nada a favor. Muchos aliados de Luis Abinader no están para nada a favor de esta migración irregular. ¿Tú quieres ver lo que crearon? León, Leonel Fernández, Danilo Medina, Luis Abinader e Hipólito. Ahora mismo vas a ver una película. Yo te voy a poner el tráiler de una película. Atención aquí. Por primera vez en análisis políticos con Jaime Bobadilla vas a ver el tráiler de una película. Rápido y Furioso 11. Rápido y Furioso 11. En RD vas a verlo ahora mismo. Aprovecha, suscríbete, compártelo ahora mismo para que otros vean Rápido y Furioso 11. En RD ahí están todos los actores preferidos de este país. Dale a me gusta, suscríbete. Ahí abajo tienes el super chat, el super sticker y la super calcomaní, la super gracias. Para que apoyes esta plataforma, comparte y comenta. Comenta también y vas a ver ahora. Bendiciones para Panorama Urbano TV. Atención a los que están llegando. Sí, Sócrates Vázquez también. Bendiciones hermanos. Sócrates fuerte. Abrazo. Nos vemos este 14. Espero verte allá. Todos con y por la patria. Van a ver ahora. Mariluz de la Rosa. Es otra foto de Mariluz. Qué bueno, Mariluz. Bendiciones. Señores. Rápido y Furioso 11. Van a ver ustedes ahora, señores. Yo quiero que ustedes vean este relajo de este país. ¿Cómo es el relajo de este país? Miren ahí rápido. Y yo tengo que narrarlo, señores. Claro, yo no voy ahora a narrar. Pero miren ahí, señores. Yo lo voy a poner más grande con mi voz, con mi voz en off. Aquí vemos, señores, como desde un vehículo se está grabando a una guagua que transporta migrantes irregulares haitianos. Esto es en Bávaro y una patrulla de migración o la policía le está pidiendo que se detenga. La patrulla le está apuntando con escopetas como si fuera rápido y furioso. Deténganse, deténganse, deténganse de por Dios. Ahí varen a todos esos camiones con migrantes irregulares. Y la policía, al parecer, no logra su cometido. El camión hace unos zigzags y mira cómo se mueve la patrulla que se mete y hace un corte de patelito entre otra guagua. Y ahí está huyendo. Se le puso delante, le puso un cuerpo delante a la patrulla, a la patrulla de la policía que no da pie con bola. Pero sigue en la persecución, sigue en la persecución de esta guagua, ¿cómo se llaman esas guaguas? Con las banderitas antiguas, no recuerdo. Aparecen autobuses escolar y vuelve y le apunta. Miren, no hay cómo le apunta, con la escopeta. Párate, párate, desgraciado. Pero ahí hace un giro, un giro de 90 grados hizo la guagua y se metió en otra ruta. Ahí están los policías que todavía no saben qué hacer con eso, señores. Estamos viendo aquí rápido y furioso 11 desde la República Dominicana. La banderita, la banderita, como nos dice Kenia García, así le dicen la banderita. Todavía está, mira, ellos siguen como que no es con ella. Y la policía parece que ya está cansada, se está quedando sin combustible. La policía está parado y hay más guaguas, más guaguas llegan ahora para hacerle presión. Hay un pequeño tapón, como en todas partes del país. El entrar no sirve para nada, se desmontan los policías, se desmontan los policías y van a pie huyendo entre la guagua, pero la guagua pega un acelere y se mete ahí, choca con uno adelante, espera que otro se mueva. Los policías se dieron cuenta que no pueden a pie y se montan de nuevo en la guagua, señores. Pero espérate que hay uno que se queda, aguántate, espérate, me caigo. No, sube, súbelo. Ahí y vuelve la persecución, pero ya la guagua le ha sacado como tres segundos de ventaja. Y ahora empieza el aceleramiento de nuevo de la camioneta de la Dirección General de Migración. Se está parando por ahí, señores. Y fanáticos de aquí y de allá, ¿qué tal? Están ustedes en el Perla Antillana, donde estamos viendo una carrera que le está dando la patrulla de migración a una guagua banderita, tepe-tepe, de migrantes irregulares. Fanáticos de aquí y de allá, están todos puestos en la gatera para que los ejemplares estén dispuestos a llegar. ¡Y a correr, fanáticos! Ahí salen todos con sus chalecos de la construcción y la policía no puede agarrar ni uno. Se va otro por allá y no sabe cómo lo agarran y se mete en otra guagua. A ese se va a perder entre el sol, que se está metiendo por ahí. Otro migrante irregular pasa por otro lado. Y, señores, los migrantes irregulares acaban de ganar la carrera. Rápido y furioso. Dije que le gané a Franklin Mirabal. Rápido y furioso. Exactamente. Eso sale en el mundo entero. Yo estoy aquí mismo en Mazatlán. Yo vivo por aquí mismo cerca. Pero Mazatlán, no, Mazatlán en México. Eso no fue en México, eso fue en República Dominicana. O fue en México. Dime, Randy Matos, dime, Randy Matos. Pero sí fue en un centro turístico. Se dice que fue en Bávaro. El video original es en unos muchachos que van en una guagua y tienen una salsa a todo lo que da una música. Y no puedo, no puedo ponerla por la música. Jaime, eso de los libros debe ser denunciado. Porque lo permiten. No soy, no soy haitiana. Si fuese maestra, me negara a impartir esa historia. Yo estuve escuchando. Vamos a escuchar un video, un video que también yo vi, vi una parte de eso. Sobre esa denuncia que están haciendo. Mazatlán es México, eso entiendo yo. Minerva, yo no sé. Esto es un chiste. Este chiste lo han creado Leonel, Luis, Danilo e Hipólito. Esto es un chiste. Lo que vivimos en este país. Bendiciones para nuestro tocayo. Jaime Félix, qué vergüenza más. Qué vergüenza. Tú entiendes. Es una vergüenza total lo que está pasando aquí. Es una vergüenza. Ya lo hubieran disparado y punto. Es un relajo que hay en República Dominicana. Nunca se había visto una vaina igual. Por lo menos a las gomas. O un disparo al aire. Un disparo de advertencia primero. Pero. Pero. Le tienen más miedo al que dirán en la. A nivel internacional. Ese hecho fue lo que queda. De Mochard. Ay, 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 ay. Que vive aquí en Bávaro. Vive aquí en Bávaro. En Machín. Cerca de dónde pasó eso. Cerca de dónde pasó eso. Mira lo que nos está diciendo Clevis aquí. Lo que nos está diciendo Clevis. No he visto la completa la conversación, pero yo estuve guardando un video. Vamos a ver esta denuncia que hizo una maestra, una maestra dominicana sobre los libros de historia en nuestro país. Escuchemos esto, señores, que es interesante escuchar lo que está pasando en este gobierno y en los gobiernos de Leonel. También pasó esto para que no digan que la meja Luis, pero yo no lo digo para usted. Yo lo digo porque me da la gana. Digo este gobierno. No sé sobre la base de qué y atendiendo los interés de quién, de cuáles ONGs o de cuáles instituciones internacionales que imponen esa esa línea. El Estado Dominicano lo ha asumido. Y es que según explica la historiadora Luisa Navarro, el nuevo currículum de educación básica también va en la misma dirección. Tiene 458 páginas el material que leí y es sorprendente. Incluso en mi informe lo digo así, que entre cuarto, quinto y sexto grado ha desaparecido la historia dominicana. Solamente en cuarto grado hay historia dominicana. Sin embargo, en cuarto, quinto y sexto hay historia de Haití en los tres cursos. En el cuarto grado me llama mucho la atención que no se habla de independencia de la República Dominicana. Aquí no hubo una independencia según el nuevo currículum. Aquí lo que hubo fue un proceso de creación de algo que se llama República Dominicana. El libro que manda a los estudiantes a colorear el escudo de la bandera y a escribir una poesía con el tema de la independencia haitiana dice además que la isla de Haití, actual Santo Domingo, sirvió para conquistar y colonizar el resto del continente. Paloma Félix, NCD. Ustedes están escuchando, señores. ¿Se recuerdan lo que habíamos denunciado sobre las clases que le dan a los dominicanos en Nueva York en contra de los dominicanos? Pues eso está pasando también aquí y se ha denunciado hace mucho, se ha denunciado hace mucho. Miren quiénes son parte de los culpables de esto, porque hay que conocer nuestros enemigos. Escuchen. Se hizo una reunión en el palacio el año pasado que el presidente Luis Abiná le convocó. Y fue un grupo para mí, fue Manuel, fue el presidente, etcétera. Y se le planteó el muro. Y Luis dijo, yo lo voy a hacer. Fue un periodista dominicano. Proahitiano, está la médula. No voy a decir su nombre porque está pronto a llegar de nuevo aquí. De la embajada donde está. Está en España. No diga nombre. Que eso azara. Entonces, dijo, que había que convocar al empresandado haitiano, a la élite haitiana. Me contó Manuel Núñez que estaba ahí. Para que ellos le pidieran a Luis que no hiciera el muro. Manuel Núñez estaba ahí. Tú puedes convocar a Manuel Núñez al programa. Es decir, este periodista es un agente haitiano. Y de las ONG haitianas. Y de los jesuitas pro-haitianos que tenemos aquí. Porque tenemos un caballo de Troya. Con todas esas ONG. Empezando por los jesuitas. Y convocarle a Luis. Esta élite haitiana de millonarios haitianos. Que le vinieron a decir al presidente. No hagas el muro. Eso no va a perjudicar a ti. Siempre es que todo lo que va a hacer República Dominicana para su soberanía. Va a perjudicar a la República Dominicana. Porque esos malditos que trabajan agentes. Malditos agentes internacionales que trabajan en contra de este país. Ellos prefieren que hablen bien de ellos fuera. Bueno, ¿qué es su trabajo? Su trabajo es ser agentes en contra de este país. Ustedes vive hablando de nosotros, mintiéndole de los otros. Porque quiere promover a Roque para que le den lo que le da la Junta. Usted es un político, no un defensor de la patria. Wow, ¿y a quién fue que le dijo todo eso? Gracias a Dios no fue a mí. Gracias a Dios no fue a mí. Porque si es a mí, eso se resuelve, Emanuel. A Manuel de los Santos, porque Emanuel Carel está por aquí. Eso se resuelve, Emanuel. Vaya a escuchar los canales que promueven a Luis. Que también coge dinero de los partidos. Que por cierto, Luis Abinader es tan ladrón. El diablo, él no quiere ni darle lo cual a los otros partidos. Diablo, qué ladronazo. Ese es peor que el PLD. El PLD no se atrevió a tanto. Y eso que el PLD es un partido aplastante. Pero lo que ha hecho Luis Abinader, rayen el robo. Y la Junta Central Electoral, esa lambona Junta Central Electoral. Dice que la Junta Central Electoral ve bien que el PRD apoye, que se brinde. Y eso tiene que ver con el gobierno. Eso tiene que ver con la Junta. Eso es por ley que hay que darlo. No, pero oye. Oye, ¿cómo hablan? Déjame, déjame. Yo no sé si fue para mí que Carlos, que Manuel, que Manuel dijo eso. No sé si fue para mí. A lo mejor es un señor mayor. Todos los que nos ven a nosotros pasan de 35 a 60 años. Una persona respetable también. Pero está en una gran equivocación. En una gran equivocación. Lo que usted está diciendo no tiene fundamento alguno. Primero, porque para usted decir eso, debe de haber algún partido que no lo reciba. Debe de haber algún partido que no lo. Mire, es tan estúpido, porque ya yo voy a hablar claro. Voy a hacer Jaime Bobadilla. Es tan estúpido su comentario. Y lo digo para el que piense así. Lo digo para el que piense así. Escuchen ahora. Yo antes era ateo. Yo no creía en la iglesia ni nada de esa vaina, ni en Dios, ni nada de eso. Por arteros vericuetos del destino, como dicen. Vuelvo a la iglesia. Y yo siempre escuché que atacaban a la iglesia evangélica. Yo soy católico. No que la atacaban. Decían no, que el dinero de la iglesia, que ponen dinero en la iglesia, que el diezmo en la iglesia. Hasta que yo llegué a participar en la iglesia católica. Señores, en todas las iglesias tienen necesidades. Todas las iglesias y más las iglesias católicas. Aunque ustedes no lo crean. Las iglesias católicas tienen un repositorio de matrimonios y de nacimientos y de fe de bautismo. Señores, si usted tiene una persona que no se registró, que no fue declarado, pero sí está su fe de bautismo, según el concordato con la iglesia católica, usted va con su fe de bautismo, que está registrada en los libros de la iglesia católica, y a usted le dan su alta de nacimiento. Mantener secretarias, mantener secretarios, mantener servicio, servicio de agua, servicio de luz. O sea, yo nunca voy a criticar que en la iglesia evangélica la gente aporte, que hay un diezmo y que la gente aporte. Nunca voy a criticar la iglesia. Está en usted si usted da o no. Yo nunca he visto a nadie que lo hayan votado de una iglesia porque no da dinero. Y me atrevo a decir que en la iglesia hay gente, hay mucha gente que no da dinero, pero de ningún tipo. Usted se sienta ahí, recibe la palabra y ya, porque usted va a buscar, usted no va a dar, pero si alguien quiere dar. Por eso yo nunca critiqué a la iglesia evangélica ni a la iglesia católica por el dinero que la gente da las ofrendas. Tampoco voy a criticar a un partido político que la ley le manda a poner un local. Oye esto, oye esta vaina. La ley manda a que un partido que se proyecte a nivel nacional tenga que tener un local en cada provincia. Y entonces ese local necesita un teléfono, necesita luz, necesita internet, necesita computadora, necesita. ¿Y de dónde saca la gente eso? Ah, pero viene un rico, viene una gente rica, hace un partido y pone todo eso y hace todo su partido. Ah, no se puede votar por él porque es rico, porque es un hombre de cuna. Es que sí o qué. ¿Y cómo lo hace el del pueblo? Ahora, tú me dices, el diablo, 60 segundos, no lo quite Manuel, déjalo. Déjalo, déjalo que escuche. Déjalo que escuche. Manuel está activo hoy. Manuel está activo. Déjalo que hablen, déjalo que hablen, los que están a favor de Luis. Yo no le voy a poner su comentario aquí. Ahí está, miren, esto es una forma de ganar publicidad. El que quiera que yo le ponga su comentario de Luis. Que ponga un super chat ahí. Será así que vamos a echar para adelante nosotros. Para invitar a la cena, una cena vamos a hacer o un compartir, un brunch. Cuando nos reunamos de esta comunidad y va a ser con los perremeístas. Los perremeístas que quieran que yo ponga su comentario ahí. Si tú me dices, Jaime, ¿tú crees que los partidos tengan que darle dinero? A ninguno. Para mí, ningún partido que coja dinero. Ah, pero que después viene y el narcotráfico entra en ese partido, pues entonces persigue el narcotráfico y tranca al político que se metió a cogerle dinero al narcotráfico. Y ya. Y ya. Yo no le daría ningún, ni un peso, ni un peso. Pero la ley dice que hay que dárselo. Pues hay que dárselo a todos. Y si un partido nació hoy, hay que darle todos los millones que haya que darle. Ah, no. Pero a ese no. Yo no puedo mencionar Roque porque lo que quiere son los millones del partido. Porque lo renuncia Luis Abinadel de los millones, dos mil millones. Que renuncie Luis Abinadel de los dos mil millones. Que renuncie Leónel Fernández. Que renuncie Danilo de los dos mil millones. Ah, y creo que hay otro. Creo que hay otro que le pagan dos mil millones. Creo que el PRM. Entonces. Aquí otó toro, tovaca. O le dan cuarto a todo o no le dan cuarto a nadie. Yo prefiero que no le den dinero a nadie. En Puerto Plata. Miriam. Miriam Rivas. Bendiciones. Miren la denuncia de Miriam Rivas. En Puerto Plata. Canadá está construyendo asentamiento de haitianos llegando al aeropuerto con hospitales, iglesias, escuelas. Y es desde el gobierno anterior. Tú tienes esas imágenes. Búscame en las redes sociales. Desde Facebook, Instagram y Twitter. Me manda las fotos. Y aquí las vamos a publicar. Aquí las vamos a publicar. Pues sí, Manuel. Tú deja lo que hablen. Deja lo que hablen. Ahora, el que quiera mencionar el gobierno de Luis Abinadel ahí promoverlo. Ya sabe, está el superchat. Diez dólares. Yo me voy a hacer rico con ellos mismos. Pero claro, yo les pongo su comentario. Pero aquí vamos a votar por Roque. No votes por fanatismo. Vota por patriotismo. Roque es la vuelta. Señores, ya ustedes vieron ahí. ¿Les gustó la narración de Rápido y Furioso en la República Dominicana? ¿A dónde tú no vas? ¿A dónde tú no vas, Kenia? ¿A dónde, Kenia? Jaime, deja esos perros que sigan ladrando. Exactamente. Eso es lo que yo digo. Eso es lo que yo digo. Yo dejo que digan lo que digan. Dos mil millones de pesos se pueden usar para el pueblo. Pero no son dos mil millones de pesos. Esos son dos mil millones de pesos para cada partido. O son, no, son quinientos mil para los cuatro primeros. Quinientos mil, quinientos millones para los cuatro primeros. Eso es información pública. No la buscaría ahora. Dios toma el control de todos nosotros, nos dice Ángel Roberto. Pues bien. Patricia, que la ONU resuelva a nosotros no nos importa. Bastante le ayudamos a Haití. Que la ONU le resuelva. Así mismo es. Hay una Patricia aquí diciendo algo. Eduardo Brazoban, bendiciones. ¿Y dónde está Ira González y Eduardo González? Hoy es domingo. Esa gente está, se cogió su tiempo. Los estúpidos somos los dominicanos que nos dejamos engañar de los políticos. Carolina Batista. Bendiciones, Carolina. Bendiciones, Carolina. Bien, señores. Vimos tempranito, vimos tempranito la denuncia de Gladys Félix sobre este asentamiento de haitianos. Perdón, sobre estos refugios que están construyendo en Barahona para albergar refugiados haitianos que luego fue desmentido. Luego fue desmentido por el gobierno, pero vamos a darle seguimiento. Esto es lo importante. Ustedes ven lo importante. Tú dirás, yo en lo personal le creo a Gladys Félix. Más que al gobierno. Más que al gobierno completo. En lo particular le creo a ella porque es una mujer valiente. Es una mujer que ha estado luchando por este país. Y si ella dice eso, es real. Que ahora el gobierno lo eche para atrás. Ah, porque se echó para atrás el gobierno. Eso es otra cosa. Pues qué bueno que el gobierno se echó para atrás. Vamos a estar pendientes de esas inauguraciones, de esas inauguraciones de cada uno de esos asentamientos que sean, que esos títulos estén a nombre de dominicanos y no que tampoco quieran engañarnos, que quieran buscar a dominicanos para que se lo entreguen. Para luego, supuestamente, vendérselo a migrantes irregulares que se queden ahí como refugiados. Porque sabemos todos los trucos, todos los trucos que quiere emprender este Luis Abinader en contra del pueblo dominicano. Por eso te pregunto, ¿tú crees? ¿Tú crees que el gobierno de Luis Abinader esté más a favor de los haitianos que de los dominicanos? Es una pregunta sencilla. Ponla ahí. ¿Está a favor de los dominicanos o a favor de los haitianos? Yo no sé. A mí me parece más una cosa que otra. ¿A favor de quién tú crees que estás? Ponlo ahí. Dice María Félix que le cree a Gladys Félix. Exactamente. Le creemos en gozo, Jaime. ¿Quién está en gozo? ¿Estamos en gozo aquí? ¿Estamos en gozo? Dios es que pone la bendición. Mira cómo yo estoy con estos sudores. Gozándome mis sudores. Pues yo gozo mucho con ustedes. Yo gozo mucho con ustedes. Jaime, yo no voy con el junte de los perremeístas. Ah, no. Yo no estoy hablando de un junte. No, no, no. No estoy hablando de junte con los perremeístas. Lo que estoy diciendo es que este 14, atención, tengo que anunciar la marcha. Atención, pueblo dominicano. Este domingo, este próximo domingo, 14, 14 de abril, estaremos marchando todos al Congreso desde la parada. Francisco Alberto Camaño de Ño a la una de la tarde. Vamos a ir al Congreso Nacional a decirle frente a frente al Congreso, pero también a Luis Abinader que queremos deportaciones masivas, que queremos fuera a la ONU, fuera Amnistía Internacional, fuera ACNUR, que queremos que además de estas deportaciones masivas, que no se acepten refugiados en este país y van a tener que escucharnos, van a tener que escucharnos, por eso están invitados todos este próximo domingo, 14 de abril, estaremos todos frente al Congreso. Lo que te decía, Kenia, es que tenemos, allá va a estar Manuel Carela, no sé quién más va a estar, me imagino que va a estar Sócrates, porque es cerca de nosotros, Matías Polanco, que no sé si está por ahí, Matías Polanco, no he visto su comentario, también estará, me imagino que estará Esperanza Pinales desde San Pedro de Macorís, va a venir para estar con nosotros, Jaime Félix, que está también cerca, que está también en la capital, espero que estemos todos ahí, necesitamos hacer un junte porque siempre nos vemos rapidito y nos vamos, necesitamos por lo menos sentarnos, bebernos un refresco, bebernos un jugo, comernos una empanada, yo no sé, necesitamos todos reunirnos y si los perremeístas quieren aportar para que nosotros nos reunamos, pues nosotros nos reunimos, lo que pasa es que los perremeístas no quieren, no quieren esta plataforma, esta es la plataforma más incómoda que hay para el gobierno ahora mismo, así que aplauso para ti, aplauso para ti, gracias por el apoyo que tú le has dado a esta plataforma que ha hecho que sea la incomodidad del gobierno, Luis Abinader cuando sabe que son las 8 de la noche, es así que se pone, mira, él no sabe cómo ponerse, los perremeístas no saben cómo ponerse desde que están aquí en este Supreme Time de análisis políticos con Jaime Bobadilla, buenas noches para Dominic, activa con nosotros, a mirar desde un principio, Dominic, mira, tenemos imágenes de un asentamiento para refugiados de haitianos que quiero que lo veas, también el gobierno supuestamente ha salido, el gobierno salió a defender que no es para haitianos, ahí está el video también, pero le vamos a dar seguimiento, pero quiero que estés pendiente, míralo desde el principio para que no te pierdas la próxima película, el trailer de una película que yo puse ahí de Rápido y Furioso 11, República Dominicana míralo desde el principio, Dominic, gracias, gracias por estar aquí con nosotros, Pavel Fernández, no refugiados, nos vemos este 14, este 14 nos vemos, no sabéis, sí, hay una marcha, hay una marcha, nos queremos, nos vamos a ver todos allá, Mariluz, Mariluz, yo la llevo, yo la llevo, nos tomamos fotos todos con la bandera de análisis políticos con Jaime Bobadilla, las camas para las dominicanas, no a la, exacta, usted ve, miren, ahí están las consignas, cama para las dominicanas, no para migrantes irregulares, a Mariluz estará allá, Mariluz, vamos a, la vamos a esperar aquí a todos ustedes, nos vamos a esperar aquí a todos ustedes, gracias a todos, la marcha es en el Congreso, en el Congreso Nacional, es la marcha, decimos dónde reunirnos, no sé, porque vamos a estar entre Churchill, en la Churchill, podemos, qué sé yo, tomar un vehículo e ir al, al, ¿cómo se llama? Al conde, al malecón, ¿cómo se llama? A la ciudad colonial, podemos ir a la ciudad colonial beber un refresco, porque somos pobres, somos pobres, gracias a Dios, esto no va a salir de nada que tenga que ver con clases sociales, el pobre le está dando clase de moral y cívica a la clase alta dominicana, es lamentable, es lamentable que el pobre haya conservado los valores patrióticos, morales y cívicos de nuestro país, y somos los pobres los que vamos a llevarle, a llevarle este mensaje al mundo, invitándole también a toda la clase alta de este país, que es por ustedes, que se bajan, que exponen su dinero a este país, la clase alta invierte su dinero, la clase alta arriesga su dinero, creando empresas, creando compañías, que a su vez crean empleos para que trabajadores dominicanos de clase media y de clase baja podamos acceder, pero somos una familia, somos una gran familia dominicana, por eso cuando ves al pobre marchando, apóyale, apóyale, y si puedes patrocinarlo, patrocínalo, ubica, quienes van a participar en la marcha, atención a los empleados, a los empleadores, atención a los grandes empleadores, a la clase empresarial, averigua de tus empleados quienes van a ir para la marcha el domingo, dale agua, dale dinero para que compren agua, para que compren refresco, para que compren sombrillas, hay que ir preparado con este calor y crema para el sol, apoya también a los que van, si no puedes ir por tus trabajos, por tus empresas, apoya al que va, porque esto es una lucha y es pacífica, lleven a sus hijos, lleven a los nietos, lleven a los abuelitos, es una marcha pacífica, lo que pasa es que es con carácter, por eso, por eso también invitamos a la clase alta dominicana, a la clase pudiente dominicana, apóyalo, donde los veas, si pasas, toca la bocina, darnos apoyo, porque necesitamos, necesitamos echar nuestro país para adelante, independientemente del presidente que esté en este o del gobierno que esté en el país, es independiente, se deben unir también para apoyar a los grandes youtubers como Santiago Matías, Carlos Durán, ah, que deben de apoyar, ellos de cierta manera apoyan, lo que pasa es que no lo hacen desde su plataforma, pero de cierta manera apoyan, señores, gracias a todos ustedes, gracias por la gentileza de su atención por recibirme hoy domingo, un día caluroso, espero que haya sido de su agrado el contenido de hoy, les invito a los que aún no se han suscrito, suscríbanse, activen las notificaciones, compartan en todas sus redes sociales, Facebook, Twitter, TikTok, Instagram, y también en todos sus grupos de WhatsApp, envíenlo ahora mismo y yo te pregunto, te pregunto a ti ahora mismo, ¿tú vas o no vas para la marcha? y si no vas ¿qué te impide ir? ¿por qué no vas? o si has investigado ya con la antigua orden en sus páginas oficiales, en sus cuentas oficiales, para saber si pasará un vehículo por donde tú vives o por la ciudad de donde estés, por la provincia de donde estés. ¿vas a ir a la marcha o la vas a apoyar desde otro, desde las redes sociales? Ponlo aquí en los comentarios y te estaré leyendo. Bendiciones para todos ustedes, que el Señor le lleve la salud a todos sus hogares, nos veremos mañana, Dios mediante, en otro video más de análisis político con Jaime Bobadilla. Señores, feliz resto del domingo. ¡Gracias!